Hola amigos de Medellín, les habla Orlando del Cholo Valderrama. El 20 de octubre voy a estar allí a las 7 pm en el Parque de los Deseos. Allá nos vemos, Paisa, Llaneros, toda Colombia. Allá nos vemos en el Parque de los Deseos en Medellín, ciudad bonita, ciudad bella.